Este es el primer cuarto con su clóser con vista a la parte de atrás este es un cuarto de acro de 10.000 pies cuadrados este es el segundo cuarto con su clóser la parte de adelante este es el tercer cuarto con el clóser este es el segundo baño o baño baño en la parte de arriba y esta es la pieza principal con su baño principal está muy bonita la casa el baño principal con los dos clóser el clóser de hombre y mujer la bañera y el sanitario cerrado bueno el clóser de hombre y el clóser de hombre y el clóser de hombre